Quiero hacer un llamado a la gente de la municipalidad, principalmente a la juez de policía, que preste atención que le están haciendo otro basurero público en el camino que va hacia Galteca, precisamente a las orillas de la Andaluza, la colonia Santa Clara, una colonia nueva, que ahorita estamos construyendo ahí varios habitantes de la ciudad y la gente está agarrando como basurero. ¿Qué tipo de desechos precisamente son los que? Bueno, ahí vas a encontrar desde huesos hasta envases de cerveza, toda clase de basura, toda clase de basura, concreto y todo, están agarrando de basureros públicos. Los vecinos de la colonia Conquista también están muy preocupados. Sí, claro que sí, porque en la tarde cuando la brisa sopla hacia ahí, hacia la Conquista, se siente el mal olor de la podedumbre que hay ahí, de los huesos y todo eso, entonces creo que eso es malo para la salud. Sí, claro que sí, yo creo que ya van cuatro quejas que hemos hecho nosotros aquí a los canales y yo personalmente fui un de la jueza de policía y le hablé, ¿verdad? Pero ella dije que le dé nombres y no puedo dar nombres yo porque no conozco a las personas. Entonces, digo, yo, ella tiene que investigar, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a agotar desechos ahí? Porque es el trabajo de ella, ¿no? Yo no le puedo... ¿Considera usted que ese es el procedimiento que debe ella tener, el hecho de pedirle nombres a usted? Sí, no, no, creo que es lógico que no, ¿verdad? Porque yo estoy arriesgándome, yo vivo en la colonia, no le puedo dar nombres y ella es la que tiene que investigar, ¿verdad? Como autoridad. Decía usted que no solo esos sitios precisamente están siendo utilizados para agotar basura. Damos una vuelta por, como dicen, por Olanchito y vemos en todo sitio. ¿Cuál será el problema? Difícilmente de entender, Juan. Bueno, yo creo que aquí es la inconsciencia de nosotros, los habitantes, ¿verdad? Que no manejamos eso, somos mal educados, nos educan mal, no nos enseñan a agotar la basura de niños donde debe de agotarse, ¿verdad? Entonces ya traemos eso desde pequeño. Entonces a los padres de familia de esta época enseñémosle a los niños. ¿Por qué no hay tren de aseo? Porque el tren de aseo está pasando por los diferentes parámetros. Sí, sí, y lo ilógico es que los que van a botar basura ahí tienen auto. Entonces, si yo tengo un carro. Como que le sale igual de ir al crematorio, como también botarlo en ese sitio. Sí, exactamente. Teniendo auto no van al crematorio, pues, y eso es lo ilógico que estoy viendo yo en estos asuntos. ¿Hay muchos niños, hay muchos jóvenes que van ahí al basural este a ver qué encuentran, Juan? No, ahorita la colonia no está tan habitada, pero sí, si vos cruzas por ahí vas a ver aquel montón de huesos, vas a ver desechos de envases, envases, sí, desechos de casas, ves. El otro día un señor votó un desecho de cielo falso, yo le reclamé, pero es difícil, pues. Entonces, un llamado, principalmente a los de la municipalidad, que pongan cartas en el asunto porque les van a hacer otro crematorio en medio de la ciudad. José Fuentes en cámaras, yo soy Carlos Javier Espinoza, regresamos a Estudios Centrales.